Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Esta noche vamos a continuar con las entrevistas en el área muy importante, diría yo, de las más importantes que hay en la vida nacional. Desafortunadamente Guatemala está sumida en una serie de problemas, de los cuales no vamos a hablar, pero vamos a hablar de las cosas que positivamente pueden cambiar este país y hacerlo mejor. Y la más importante para mí es la educación, la educación y la salud. Hemos iniciado en el domingo anterior una serie de entrevistas con distinguidos profesionales que están optando para el cargo de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el periodo del 2010 al 2014. Hoy me acompaña el licenciado Carlos Sierra. El licenciado Carlos Sierra es un profesional de reconocida trayectoria. Voy a leer su hoja de vida para que ustedes conozcan de quién estamos hablando. El licenciado Carlos Sierra es licenciado zootecnista y tiene un pensum cerrado también en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor titular en el área de genética, carrera de zootecnia en el Centro Universitario del Norte de Cobán. Fue director del Centro Universitario del Norte de Cobán del 98 al 2002. Director general de administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala del 2002 a la fecha. Miembro del Consejo Superior Universitario como representante del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas del 2003 a la fecha. Asesor de múltiples investigaciones agropecuarias. Miembro del Consejo de Desarrollo en Altavera Paz. Bienvenido, licenciado Sierra. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, para nosotros es un honor compartir este espacio con una persona tan trascendente como usted y ojalá que Dios lo bendiga por muchos años para poder seguir siendo patria desde este foro. Muchas gracias, licenciado. Yo cada vez que tengo la oportunidad menciono orgullosamente que soy egresado en el Centro de San Carlos de Guatemala. Y como decía al principio, considero que la educación a todo nivel, y pues en este caso en la educación superior, es el único motor real para que verdaderamente Guatemala pueda salir adelante. Así que lo felicito a usted por estar pues en esta lucha por llegar a la rectoría. Le voy a hacer una pregunta personal, licenciado. ¿Por qué quiere ser usted rector? ¿Qué lo mueve a ocupar este cargo? Que tiene pues obviamente una serie de grandes problemas y claro una serie de oportunidades. Pero, ¿cuál es su motivación personal? Bueno, yo creo que la motivación personal en este sentido, doctor, nace desde que nace el individuo. Yo le quiero contar que soy una persona que creció en Cobán Altavera Paz. Y cada vez que tengo la ocasión de encontrar a excompañeros de la escuela primaria, que son personas con las que yo compartí en las escuelas públicas, y los veo algunos dedicados a actividades agrícolas, como mano de obra no calificada, me doy cuenta de que en nuestro país lo que necesita son oportunidades. Y eso es lo que hoy nosotros significamos como un gran equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala. La oportunidad de refundarla, la oportunidad de volvernos útiles para este país en este siglo y con las penas que estamos atravesando. Y es por eso, doctor, que la motivación nace no solo en mí, sino en un grupo grande. Tenemos un referente de más de 20 mil universitarios integrados a este tema que hoy creen que la refundación es posible, que la universidad puede cambiar desde su interior, que una revolución interna nos puede ubicar al tenor de lo que demanda este país como un aliado estratégico útil a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y esa es la mejor motivación. La necesidad de pertenecer a una institución que se vuelva trascendente. La necesidad de darle una respuesta a este país por los 1.400 millones de quetzales que invierte en educación superior y la necesidad realmente de sentirnos útiles y parte de ese cambio. Muchas gracias, licenciado. Yo mencionaba una palabra interesante, la refundación. Un poco de historia en este punto, pues la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene ya 334 años prácticamente de haber sido fundada. La Universidad de Harvard en Estados Unidos tiene un poco más, tiene como 40 años más de haber sido fundada que la Universidad de San Carlos de Guatemala. En una presentación, en una conferencia, el presidente Oscar Arias en República Dominicana una vez mencionó el hecho de que lamentablemente, aunque en algunas partes empezamos juntos, nos hemos quedado atrás en Latinoamérica comparado con centros universitarios de otros países. Por ejemplo, el caso de Harvard, el caso de Ciudad de San Carlos de Guatemala. Cuando usted habla de refundación, ¿qué es exactamente lo que usted quiere refundar, doctor? Licenciado Sierra, disculpe, ¿cuál es exactamente lo que ustedes visualizan como ese cambio? Porque usted también habla de cambio. Bueno, la refundación, doctor, se basa fundamentalmente en que la Universidad, a través de acciones concretas, recupere tres roles. Tres roles que nos interesan hoy sobremanera porque son roles que en alguna medida la Universidad tuvo y que hoy no tiene más y que hoy son más necesarios que cuando los tuvo. El primero es el de un rol de grupo de presión. Un grupo de presión que se visibilice en este país por lo que dice, no por lo que calla, que es lo que nos está sucediendo prácticamente en la Universidad. Un grupo de presión que solo es superado en edad por la Iglesia Católica, que debe tener una agenda y que debe de expresarse en este país generalmente en cuanto al cumplimiento de obligaciones y el respeto de derechos. Algo que diga lo que este país debe de sentir que la Universidad debe expresar cuando atraviesa problemas y cuando estamos viviendo este tipo de vicisitudes. En segundo lugar, nos interesa grandemente una institución que se refunde recuperando el rol de la formación académica en primer lugar y del compromiso social. Porque la diferencia entre lo que nos cuesta un jovencito en algunos programas que supera los 22 mil que sale anuales y lo que paga a la universidad es la mejor apuesta de este país para tener profesionales comprometidos con su desarrollo. Y también estamos perdiendo eso de vista. Las virtudes que debe tener alguien que cuando se forma tiene claro que es la mejor apuesta, les repito, que tiene este país para resolver sus problemas. Y en tercer lugar, nos interesa sobremanera el rol de una universidad que proponga y que se involucre con la propuesta. Y sin ánimo de invertir los papeles en la entrevista, yo le diría, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó que la universidad propusiera algo trascendente? Bueno, en realidad, cuando íbamos a hacer este programa, le pedimos a nuestra audiencia, a la gente que se comunica con nosotros, que nos expresaran algunas preguntas, opiniones, algo que quisieran que supiéramos, ¿no? Y eso fue algo de lo que salta inmediatamente. Yo creo que de lo último que la universidad hace uso en su iniciativa de ley, o es muy poca en los últimos años, se hablaba algo de la ley de salud que estaba trabajando con el colegio médico, que creo que tampoco avanzó demasiado. Pero es decir que no ha hecho un uso particular de ello. Sí, claro. Y eso es el reto. Pero no solo proponer, doctor, sino involucrarnos afectivamente con esa propuesta. Tenemos decenas de miles de graduados, tenemos 123 mil estudiantes, tenemos varios miles de profesores involucrados con los temas, por lo tanto, nuestra propuesta debe ser sustantiva en este país. ¿Cuántos estudiantes hay actualmente en la universidad aproximadamente, licenciado? 123 mil en los diferentes programas que tenemos. Eso es, digamos, en el ciclo lectivo del año 2010, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, una de las preguntas interesantes y que le vamos a entrar en el próximo segmento, licenciado, es el hecho de lo que usted hablaba de la excelencia académica. Pero por otro lado nos preguntan, bueno, ¿y por qué hay tanta repitencia? ¿Y por qué hay tanto movimiento de protesta de muchachos que no califican y quieren entrar? Pero vamos a ir a un corte y regresamos en un momento con más acción positiva. Gracias.